que es Cresto, pero basta de habladurías por parte de los jugadores, pasemos a ver el trabajo en acción tanto de Tevo de Reign junto a lo que es este bloqueo y selección de campeones. Entramos a esta fase interesante, fase estratégica, en las cuales los coach Tevo y Reign se toman también un poco el protagonismo en cuanto a la puesta en escena en este tablero de ajedrez llamado fase de selección y bloqueo. Sumorgana es el primer bloqueo para la jungla y ¿cómo responde Movistar Optics? Aparece el monje ciego Lee Sin, no dentro de la grieta, denegado para este primer enfrentamiento. Selección está muy fuerte, me gustaría que quizás se les diera prioridad a otros campeones, pero si está fuerte, entra en el meta directamente. Lo mismo pasa con lo que es este Rumble en el sector de la jungla, dos totalmente denegados. Ya está uno del cual también tú hablabas, el Seng Nocturne con su paranoia va a ser denegado en esta primera partida del día. Último bloqueo, Serreignos. ¿Qué te gustaría haber bloqueado? Aparte de Wen. Un Timo, el campeón más roto de la liga. Pero, como no va... Oye, tú tienes algo con Timo, tú tienes un fetiche con Timo. No, fetiche no. Le tengo carisma, le tengo cariño, le tengo respuesta. Sí, era un campeón de temer antaño. Ver a los tanques con 3.500, 4.000 de vida, al menos 3 cervatanas y listo. Para la base se pisaba en un hongo. Estaba muerto, estaba rotísimo en algún momento lo que era Timo. Me gustaba muchísimo, pero ya ha cambiado los tiempos. Estamos en otra temporada. Parche, el día de hoy, 11.11. Por eso vemos a Wen denegada. Y ojo, que queda abierto todavía la posibilidad de un viejo, porque el último bloqueo de Movistar Optics ha sido un trecho. El viejo sabroso, ¿ah? Será interesante ver al viejo sabroso en la grieta. A ver, entonces, 11.11 en este parche tenemos a Udyr como primera selección de campeón para la jungla a manos de Kogi. ¿Cuál es la respuesta? Podría esperarme tal vez una Jinx. Recordemos, ahí vimos Jinx. Tristan, sería una buena opción. Kai'Sa con Nautilus, también. No sería malo. Pero bueno, veamos finalmente lo que va a elegir Arfis. Recordemos que son ya dos selecciones que corresponden a Movistar Optics en esta fase de selección de campeón. Y finalmente es una de las que te decía. Esa es Tristana, que la hemos visto en manos de piqueos el día de ayer. La vimos con un muy buen desempeño en manos de este jugador. Y también el Bolivar en respuesta obvia al jugador Kogi con Udyr. Exacto. Aparece Tristana, Bolivar. Fuerte opción que, al menos, también ha aparecido como un interesante flexpeak. En algunas oportunidades, dentro de las primeras semanas, apareció en la jungla. Poco a poco se ha ido consolidando mucho más en el sector superior. Veamos si es que esto termina siendo una respuesta directa a este Udyr. Por lo general, tiende a ser así. Cuando de un lado se elige algo, se responde directo del otro. Tristana, que también se podría quedar tanto en el carril central como sector inferior. Sindra podría ser una buena opción de respuesta. Finalmente, los chicos se eligen a Zaya para el carril inferior. ¿Por qué eligen a Zaya? Bueno, hay una clara respuesta que podría ser la Kaisa. Y la Kaisa, bueno, finalmente sabemos que Zaya es una muy buena opción en contra de un campeón como es Kaisa. Y todavía está libre esa campeona. Ahora, Jinx también está totalmente disponible para ser utilizado. El Varus, que también hemos visto en manos de Krestu. Pero es el turno de Zafir también de elegir. ¿Pero crees tú que, al fin de cuentas, Tristana se quedó en el sector inferior? ¿O se va al carril central? ¿Por qué? Bueno, aparece Sindra, que tú ya la habías mencionado. Pero de alguna u otra manera, Kaisa, Jinx, que son campeones que también aparecen muy fuerte dentro del meta. Sin embargo, Zaya a veces se queda un poco por debajo en relación a lo que es esta Kaisa. ¿Crees que termina siendo lo más correcto? Sí, o sea, es la mejor respuesta que hay en contra de una campeona como es Kaisa. Recordemos que también hay que tener en cuenta de que tiene una muy buena entrada con la jungla contraria. Recordemos, va a entrar constantemente con el rompecielos o también con el embocado de la tormenta, el Bolivar. Y te da esa opción, recordemos, Zaya de reposicionarte. Es uno de los campeones que posee este autopil, que lo poseen muy pocos. Recordemos de los pocos campeones que poseen esta Kaisa con el instinto asesino, como también se encuentra de la que te hablé recientemente. Esta Zaya con la tormenta de plumas son habilidades importantes que te ayudan finalmente a salir de alguna zona y de que finalmente tampoco moras de una manera tan instantánea, también darte la oportunidad de reposicionarse y volver a la pelea. Johnny es el campeón elegido finalmente para el carril central. Y inteligente lo que hace acá, Opmux, porque termina flexiando a la tristeza en la carril inferior. Termina siendo entonces de fuerza mayor quizá la respuesta en relación a lo que es esta Zaya. Pero vamos a ver cuáles son las últimas elecciones que nos van quedando. Sector superior es lo que está haciendo falta por Wanderers y Bolivar, que parecería se estaría quedando en la jungla. Rakan denegado, cuidado ahí con caos, no lo va a poder utilizar. Wukong, respuesta directa también para lo que viene siendo Arfis, te lo mencionaba, ¿no? Nocturne, Gnar, Zion, el mismo Wukong también que ha denegado. Ahora viene Gnar, 100%. TikTok quedan 14 segundos. ¿Qué otro campeón crees tú si no es Gnar? Si no es Gnar podría ser también el van de Leona. Creo que el van de Leona es un buen bloqueo. Sí, sería muy fuerte. En este caso, sí, sí, sería un muy buen bloqueo. Pero bueno, ahí los chicos restan 4 segundos, tienen que elegir. El bloqueo de Wukong claramente va en contra de Arfis. Tuvo un muy buen desempeño. Y termina siendo Jace, sorprendentemente termina siendo Jace. A ver, sí, es un buen bloqueo. Es un campeón que claramente cuando escala, cuando ya tiene, recordemos, dos otros objetos, te hace una cantidad de daño, pero impresionante. Con esa descarga eléctrica potenciada. Y aparte que te pega en área, Dios santo. Y el cambio de martillo, después con un puro martillo te manda Narnia. O sea, muchos daños que poseen contra. Y ahora es el turno de bloquear de Wanderers. Yo creo que podría ir tal vez orientado a ese carril inferior. Hay muchos soportes abiertos fuertes. Pero creo que también hay una muy buena respuesta que puede caer. Así que veamos lo que podría hacer. Mira, se terminan consagrando entonces en el sector superior. Consagrando, quizá no es la mejor palabra. Se terminan enfocando en el sector superior con lo que es Wukong y también este Ignar. Y tú lo mencionabas. Leona no es denegada. Listo, opción segura para las manos de Gralow. Mucha presión en lo que va a tener Wanderers desde el sector inferior. Nautilus termina siendo finalmente otra opción importante. Brown también. Alistar, recordemos, está disponible. Brown no sería una mala opción teniendo contra. Ahora, recordemos, una campeona como lo es la Tristana. Y termina siendo finalmente el escudo de Freijord. El seleccionado, última selección de campeones que recae ahora en manos de Santiago Wanderers. Recordemos, se resta su carril superior. Queda poquito. A ver, viendo todo lo que queda. Uf, un tanque. Sion podría ser una opción. Me gustaría ver una Camille. Hace tiempo no tuvimos una Camille. Y está Zed finalmente. Zed, si aparece entonces arriba, posiblemente sea un Sion. ¿Quién sabe? ¿O algún tipo de duelista todavía? Respuesta. Claro, también podría ser. Mucha movilidad. Recordemos que tiene su Dominus para poder aguantar y generar también una fuerte presión. ¡Uh! Ahí estaba la gran duda. La gran duda que te estaba replanteando. Tristana, entonces, de tirador. Termina siendo Lilia para la jungla. Guardándose lo mejor para el final. Con esto ya Amaran completa la formación de Movistar Optics. Siendo Arfis, que se la va a tener que jugar contra un Zed. Un Boliviar contra Zed. Oh, ok. Va saliendo lo interesante. Me gusta esto. Y también me gustan las composiciones. ¿Sabes qué? Me gusta mucho cómo draftear a los equipos. Sobre todo, el flexeo constante de Mox. Dijeron, bueno, me sacan Zed. Ya, movemos a Tristana, carril inferior. Sacan Zed. Bueno, flexemos al Boliviar y metamos a Lilia. O sea, me gusta mucho lo que nos está mostrando Movistar Optics. Pero no deja de estar de que Wanderers tiene una composición muy potente con sus campeones. Y ya con esto, antes de poder comenzar la gran batalla épica. El primer enfrentamiento de este día viernes. Tenemos las predicciones en pantalla. El público. Uy, a ver, ¿qué pasó? Me quedé solito. Pero no me arremiento de nada, gente. Vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy. Movistar Optics siendo el claro favorito. Y acá desde la quinta región, apoyando al decano Alcaturro, a Santiago Wanderers. Y con esto de dicho, vamos directo a la grieta del invocador. Bienvenidos a la grieta del invocador. Sean todos cordialmente bienvenidos a la grieta del invocador. Primera partida que aparece en esta oportunidad. Cuando nos toca presentar en la esquina inferior izquierda de su pantalla de color azul. Llega Santiago Wanderers Esports. Mientras tanto, en la esquina superior derecha, rojo como la bandera, rojo también como la selección chilena, tenemos a la escuadra de la X. Ellos son Movistar Optics. Y ya con esto resta ver cuál va a ser el trabajo. Invasión, no hay acción. Por ahora parece que no. Podríamos tener batallas interesantes desde los primeros momentos. Pero, ¿habrá realmente sorpresa? ¿Tendremos alguna jugada épica de Aquillas? ¿Una primera sangre antes de los tres minutos, Castermax? Oye, yo no sé qué estás haciendo. Pues yo escucho todo en español. Yo no sé si tú escuchas también un poco todo en español. Oye, mi español es malísimo hasta, como mi inglés. Estamos en Amsterdam, tenemos anunciadores desde España. Estamos corte europeo el día de hoy, gente. ¿Se viene Liga de Honor Entel empresarial? Totalmente. Oye, Rymnos, en esta ocasión parten los dos jungleros en la parte sur del mapa. Obviamente, Liliard y también el jugador Odir son dos campeones con una rápida limpieza. Pero me da la impresión que de Odir un poco le ganan esa pulseada de rapidez. Sí, por ahora, en dos minutos de juego, algo de acción. Moviendo ya, lanzando sus plumitas. Vemos a Gunpoint. Presionando a un Crestu. Que sabemos, a el control y la presión que logra ejercer sobre los rivales. Destacar también que los intercambios hasta ahora están siendo interesantes. ¿Cuándo? En el carril inferior, precaución. Ojo, ojo, ojo. 12 minutos 22 y hace fuerza. Esa es el primer destello. Gunpoint por ahora presionado. Total, mientras que el purificar sigue guardado en el bolsillo. Sector superior se cambia la cámara. Hazard recibiendo algo de intercambio por parte de Arfis. Me gusta este tipo de intercambios. Porque utiliza el rompecielos Arfis. Y rápidamente responde con el mi turno Hazard. Es como, bueno, tienes escudo. Te quito tu escudo rápidamente con mi turno. Finalmente es como que se intercambian. Sí, pero quedan en una igualdad gracias a ese rompecielos. Y también al mi turno. Por ahora, un intercambio muy parejo en ese carril superior. Y en cuanto a últimos golpes, hay una leve diferencia a favor de Arfis. Pero que ya aproximadamente puede caer. Presiona, va con todo Kugi. Trata de buscar el rompecielos por ahora. A la hora, bésense. Atención, que llegan los refuerzos. Samarand un poco más tardío para atrás. Se diluye toda la acción. Pero por lo menos Arfis ya queda bastante como un prometido Hazard. Que puede sacar un fuerte dividendo de esta acción. Sí, y me da la impresión de que no tiene la semilla remolino. De que maxeó, en este caso, la Q en este caso. Porque, a ver, cuando uno va, en este caso, a Lidia Jungla. Está la opción de que, si no, buscas un poco el intercambio de nuestros primeros niveles. Para una mayor limpieza de jungla. Haces el Q-Dol-E-B-Q en cuanto a la mejora y también la suidad de nivel. Atención con esto. De esa hora se encuentran los junglas. ¡Ay, interesante! Kugi logra hacer muy bien el aturdimiento para llevarse con el castigo. Este escurridizo. Hace bastante no veíamos un duelo de estas circunstancias. Como cuando le preguntan al support, ¿verdad? ¿Y cómo te fue la partida? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hice? ¿Pá pelea? ¿Muerte, exterminio? Todo por un centinela. Exacto. Bueno, siguiendo un poco con lo que te decía. Es algo bastante usual en Lidia. El no maxear la E en los primeros niveles en la jungla. Ya que es una habilidad en la cual no te ayuda bastante. Como por ejemplo, lo es la Q en cuanto a limpieza en área. Recordemos que el área externa de esta habilidad. Realiza una mayor cantidad de daño. Ahora lo más probable es que tenga su E. Por tanto, los intercambios pueden entrar en la línea. De hecho, acá lo ocupa rápidamente. Es una habilidad importante. La semilla de remolinos. Porque aparte de aralentizar al enemigo por un par de segundos. También lo que hace es que genera daño por cierta cantidad de tiempo. Y esto, por ejemplo, ya con una angustia de Leandre. Sí que pasa y empieza a pasar a cuenta bastante a cualquier enemigo contrario. Lo más importante de toda esta acción, Caster Max. Es que no ha caído la primera sangre. Por lo cual vemos que la diferencia de oro es muy poquita. Sin embargo, Movistar Optics empieza a sacar poco a poco una buena ventaja. Más aún cuando vemos que en el sector superior, Arfis tiene la oleada a su favor. Farmeando tranquilo bajo torre. La presión de Graluk con Crash Duque llega en los momentos precisos. Un reset. Ojo, por parte del pibe Hook. Que en este momento va a tener que ser en consideración de su espada Zenith. Reimnos, por ahora en la jungla vemos una paridad. En cuanto a la realización de acampamentos. Muy parejo todo. Tanto para uno como para otro. En cuanto también al nivel de cada uno. De hecho, vemos que los dos optan por la runa reforjada del FaceRash. Y por la gente que también viene llegando. Recordemos que nos encontramos en el parche 11.11. Y durante lo que fue el parche 11.10. Sofrió un nerfeo en la activación de esta runa reforjada. La cual pasó de 15 segundos a 30 segundos. Así que es el doble de tiempo que tienen que esperar para empezar a activar a esto. Pelea, pelea. Cuidado la acción. Amarante está dispuesto. Ahí entra con toda la boleta que ya pegó. Aturdido. Puede quedar en el piso. A ver. Hazard. Muy complicado. Y en solitario termina obteniendo la primera sangre en el sector superior. Una muy buena entrada de Amarant. Sabiendo y leyendo la presión que mantenía Arfis en ese carlin superior. Una buena semilla de remelino como te decía para ralentizar. Y posterior a eso ya era viajar y pasar y cobrar. Porque de hecho, aunque hubiera utilizado su destello. En este caso Hazard. Estaba Granu para poder conectar alguna habilidad. Cuidado con lo que sucede. No para. Sigue la presión. Se fuerza el destello. Cae desde los cielos. Se acrecenta el osito. El osote. Le tiró un peluche con garras y dientes. Mordiendo. Arrancando a Arfis. A ver qué es lo que pasa en este momento. Kogi que no para. Que sigue. Le cae el rompe cielos. Genera el escudo. Y la presión que por algún momento hacía pensar que podía ser un asesinato. Aún así, Kogi utilizaba su destello en esa última jugada. Para poder asegurar, recordemos, el asesinato. Terminaba siendo asesinado. También Amarante y perdiendo. Recordemos una bonificación importante en este aspecto. La presión se mantiene en ese carril superior. Y vuelve Arfis. Finalmente se queda en ese carril superior. Sumergimiento importante. Estaba muy complicado. ¡Arfis! ¡Qué mago! Termina siendo un simple destello. Se sale con vida. ¡Ay! Esquivándole. Haciéndole el cadereo a la muerte. Y importante lo que hace ahí. Porque le termina gastando ese destello a Hazard. Y también él le utiliza su destello. Recordemos de forma importante en esta última jugada. ¿En cuántos últimos golpes? Luego de todo este intercambio. De la teleportación. Destacar. Reino son 20 últimos golpes de diferencia. ¡Ay! ¡Corre otra vez! Este tipo tiene un pacto, ¿ah? ¿Con quién lo acaba de hacer? ¡Que pase la receta! ¿Cuántos, ah? Se han hecho minutos de silencio por todas las víctimas de COVID, ¿eh? Imagínate, imagínate. Este tipo no quiere caer ni por ello ni por lo otro. Nos gusta que se mantenga con vida. Saludos para toda la gente que lo ha estado pasando mal en esta circunstancia. El respeto, las condolencias también a toda la gente que de alguna u otra manera, no solamente por el COVID, ha vivido momentos difíciles. Sí, y a cuidarse bastante. Cuando tenemos en pantalla la First Kill PGH. Recordemos la televisión oficial de la Liga de Ordeno Intel. Y esta es lo que te decía la ralentización, perdón, que te otorga ese amigo remolino. Y posteriormente utiliza, recordemos, esa habilidad que en el área externa hace una cantidad de daño pero brutal. Y luego también cae con todo ese daño mágico y ya es asegurado. De hecho, ni siquiera como el que le da el tiempo para utilizar el Mi Turno a Hazard. Exacto, 8 minutos 25 se acaban de cumplir y tenemos el primer dragón. Pasó desapercibido, no habíamos hablado ni siquiera del elemento, ¿ah? Uno de los océanos que llega a favor de Movistar Optics. El segundo que se viene a continuación, poco más de 4 minutos, es de las montañas. Y el heraldo, ja, ja, ya está reposicionado ahí. Donde le gusta estar a él, donde es amo y señor antes de los 20 minutos. Pelea en el sector superior, Arfi nuevamente siendo protagonista junto con Hazard. La media vuelta saca las garras y duele, ¿ah? Duele. Y duele bastante, recordemos que ya tiene el brillo optimizado. ¡Ay, atención! ¡Ah, ya lo vio! Sí, rompe cielos para poder ser utilizado de manera más defensiva. Termina siendo mucho mejor para Kogi. El poder desatado, las esferas por parte de Zaphir. Golpea fuerte, golpea duro, pero ahí está robusto Arfis arriba. Heraldo que se encuentra disponible y mira el minimapa porque terminaba rotando Grálogo hacia la parte central. Esperando a que se pueda disposicionar Zaphir justamente en esa zona del mapa. En cuanto a control de visión, Ravenos, me gusta mucho lo que propone Movistar Optics. Tiene control profundo que hace poco ya terminaba siendo destruido. El control de Río es total a favor de ellos. Y Amaranth que ya empieza a realizar esta bonificación importante. Punto aparte también hay que destacarlo. La prioridad que está teniendo Santiago Wanderers para darle recursos a Hazard en ese cargo superior. Al parecer saben que él es un punto fundamental, una piedra angular dentro de su composición. ¿Le gusta lo que se está viendo, Maxito? ¿Lo está pasando bien el día de hoy en la grieta antes de los 10 minutos de juego? ¿Más aún donde Movistar Optics está dominando cada uno de los objetivos neutrales? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho porque los equipos están proponiendo a su manera. Movistar Optics propone claramente a su manera. Ellos se rotan. Ellos están... Eso sí están respondiendo. No están tanto proponiendo como lo hemos visto en otras partidas. Me gusta mucho Wanderers que entra con mucha personalidad este día de hoy. Saben que es día viernes. Saben que tienen que obtener este punto importante para empatar en la tabla. A KLG, a Cruzados y a Newstar. Tienen que hacerlo. Es una muy buena manera de cerrar esta semana. Y qué mejor que cerrar con un empate de Chile. Que es día viernes. Mi cuerpo no sabe. Y un empate contra de Mox. Qué mejor. No, yo me voy feliz de este día. Claro. Si gana Movistar Optics suma un puntito en las predicciones. Caster Maxi lo disfruta. Ah, el punto que tanto se quería el día de ayer. Un punto que se reparte entre ambos sectores cordillaranos. Pero, volviendo en cuanto a lo que es la liga. Viernes, tu cuerpo bien lo sabe. ¿Cómo va a disfrutar ese cuerpazo? No, no, no. Yo me estoy cuidando. Full dieta. Ya no salgo. Estoy reformado. Oye, por algo... Rehabilitado. Sí, totalmente. No, sí. De repente está bien pasarlo bien, Reynos. Está bien pasarlo bien. Pero no tanto como el negro de Piñera. No tanto. No, bueno. Saludo para el negro. ¿Algún saludo de parte tuya? ¿Hace cuánto que no se ven con el negro? En un carrete de día viernes. ¿Negro de Piñera? No, de ayer. No, mentira. No, no. A ver, centramos en la batalla, dragón. Que está a punto de salir Reynos. Ojo con la teleportación al carril central y también con las itemizaciones porque en cuanto a últimos golpes y itemización no hay ninguno que tenga por ahora un objeto mítico, pero sí hay que destacar un poco el intercambio que sucede en el carril central. Por ahora no pasaba nada. Un enfrentamiento que estaba bastante frío estratégicamente armándose en cuanto a los puntos de visión. Cuando se van a cumplir 12 minutos de enfrentamiento max, vemos que la diferencia de oro sigue siendo muy leve. El heraldo está todavía en manos de Amaranth que podría forzar la caída de esta torreta al sector superior. La primera torre para Movistar Optics. Revestimientos. La bonificación extra del oro. Imagínate, ahí está. Se estaba armando. Se veía de lo lejos. Venían subiendo desde el sector inferior. Cruzando en la diagonal por todo el río. Llega el heraldo. Cabezazo importante. Piqueo sacando también una cantidad dividida en cuanto a lo que es oro en relación también con Amaranth. Y sabes que Reynos también acá se nota un poco la respuesta a Movistar Optics. Dicen, bueno, Wanderers le quiere dar recursos a sacar el superior. Quiere darles los recursos más posibles a Hazard. Bueno, hagamos totalmente lo contrario. Deneguemos a Hazard. Vamos a sacar el superior. Colapsemoslo. Asesinemoslo. No lo dejemos tranquilo. Y eso es lo que han hecho hasta ahora. Lo están molestando. Lo están hostigando. No dejan que escale finalmente este campeón como lo es Zed. Y también se llevan la primera torreta de la partida. Lo cual también hace de que la diferencia de oro ya ascienda a 1100. A favor de la X. Presión que ya en 13 minutos de juego nos hace ver a cómo se va a dirigir. Cómo van a quedar los dividendos en cuanto a cada una de estas placas que ya están próximas a desaparecer. Cuando el segundo dragón se mantiene arriba en el vuelo. Presión por parte de Hazard en la parte más alta. Cresce muy cómodo con el resto de sus compañeros. Y van a asegurar. Se termina replegando. Se separa todo el equipo. Cede la fosa del dragón. Otro dragón más para Movistar Optics es el segundo. Cuando ya la grieta nos dice que se acerca un vendaval. Acá es distinto. La frase es distinta en el pañolísimo. En español, recordemos, el latino es los vientos se avecitan o una cosa así. Y acá es se acerca un vendaval. Se acerca un vendaval a todos los gallos. Yana, ¿qué estás haciendo? Yana. Se viene el vendaval, ¿eh? El jugador diferente desde fuera de la grieta haciendo lo propio. El torbellino que llega en este momento. Lo más importante que viene siendo de este alma, que va a estar presente hasta que nadie la obtenga por completo, es justamente las bonificaciones de movilidad que otorga desde la jungla. Considerando lo que es Kogi, la participación y rotación de Amran. Olvídate. Oye, literalmente, Kogi va a ser un piloto de más clara en el día de hoy, ¿eh? Un piloto o de Mercedes-Benz, claramente. Cuando tenemos en pantalla los revestimientos, serán ocho para Movistar Optics y solo dos para Santiago Wanderers. Una diferencia de oro que de a poco se va extendiendo, que de a poco va llegando a esos dos mil que todavía no se alcanzan. Aún así, Reynos, ya te puedo decir que hay primeras compras de objetos míticos. Carrero superior tenemos en set el rompeavances. En la jungla, recordemos, el guantelete en manos de Kogi. Como también en el carril inferior, Gangpaint con el Gale Force. Por otra parte, recordemos, Arco Escúo Inmortal para Piqueos y el Matakrakens en manos de Crestu. Siendo superior por ahora, Movistar Optics en cuanto a lo que viene siendo el macrojuego. Eso es lo que más marca la diferencia. ¿Te acuerdas que ayer también mencionábamos a la diferencia del estilo de juego que se ha presentado en la LDB en relación a lo que vimos lunes y martes en los circuitos nacionales? CN, muchísimas peleas, someter por la razón o la fuerza al rival. Mientras que acá pasa esto, ¿no? 15 minutos de juego, recién dos asesinatos. El día de ayer, el primer asesinato a los 19 minutos. Muy calmo, muy pacífico todo. Es que Raven nos ensene a las chicas y a las chicas no les importa nada. Se agarran las piñas, pero mal. Ahí como que ven a un guardi y listo, se tiran los cinco. Es interesante eso, porque se agarran las piñas y no paran de pegarse todo el rato. Acá los chicos son más recatados. Como que piensan un poco mal las jugadas cuando atención con lo que puede suceder. Vuela por los cielos y no precisamente por el salto. Fisura glacial, lo pegan al piso. Puede caer. Cayó, cayó, cayó Arfis en manos de Gunpoint. Exacto. Caía en este caso con una muy buena fisura glacial. Recordemos una habilidad que ralentiza. Como también después el golpe conmocionante de Braum. Recordemos una pasiva, la cual con las cuatro marcas te deja con un control de masas bastante importante. Piqueos que retomina rotando y atención con esta torreta. Ay, levanta por ahora a Gunpoint, que estaba recibiendo muchísimo daño. Piqueos que tiene lo propio. Cuenta con algo de tiempo, por favor. Pero, ay, le faltó a un, no sé si un segundo directamente. Pero Gunpoint termina quedando en Comey con Vida. Oye, Kogi y el Flash, porque era importante lo que intentaba, porque intentaba cortarle, recordemos esta vuelta, un poco de este Almastral, entre comillas, que tiene por algunos segundos el Yone de Piqueos. Pero no lo logra hacer de buena manera. Amaran, en estos instantes, realiza este Heraldo de la Aretha. Recordemos que es el segundo de la partida y podría ser el segundo consecutivo que recae en manos de Movistar Optics. Un dragón que falta bastante para que salga y la presión de vida que está ejecutando Arfish en el carril inferior. Es que, o sea, con esto ya son cuatro objetivos. Objetivos, cuatro al hilo, dos dragones, dos Heraldo, todo en camino, 17 minutos de juego, dominando en el macrojuego las presiones, toma de decisiones, cada una de estas escaramuzas, bien logrado por Movistar Optics. Un cercenador divino que termina optando a Arfish por itemizarse. Recordemos un cercenador que tiene el papel al inicio de lo que era este reforme de objetos míticos, pintado para ser más importante, pero que me da la impresión de que pierde mucho protagonismo a este objeto y cede mucho ante el rompavances, el cual te saca una gran diferencia de ventaja. Sí, al menos me perdía en algún momento dentro de lo que estaba ocurriendo. Saludos a toda la gente. Ah, nos pillaron de imprevista ahí. Nunca mal. Pero está bien, está bien. 18 minutos de juego que se van a cumplir, 2 a 1. Saludos a todo el público presente, tanto en YouTube como en Twitch. Max, ¿hace frío? Sí. ¿Dónde? Fuera de la grieta, porque acá está candente la cosa. El que pestañea pierde y así al menos dirige muy bien la batuta a este Movistar Optics, que lo hemos dicho. Cuatro objetivos ya. Se viene el próximo dragón tomando la rienda en cuanto a lo que son los puntos de visión. Grallo, bien posicionado, podría se esforzar. Una pelea en este momento limpia los puntos de visión. Tratan de dejar totalmente ciegos dentro de la grieta al equipo Caturro. No lo va a pelear, el dragón. El dragón no lo va a pelear. De hecho, lo termina saltando. No lo van a buscar, no tiene control de visión y es un dragón de regalo. Ahora, ¿por qué tal vez tomen esta opción? Tal vez uno no tiene un poco la presión suficiente como para poder pelear. No tiene control de visión. Y también hay que destacar, es un dragón de las nubes. No es un dragón como que te puede marcar una diferencia significativa. Dicen, bueno, cedemos a este dragón, pero tal vez con respecto a eso no perdemos una batalla que tal vez no estamos preparados para pelear. Como también no perdemos mucha presión en algunas líneas porque hay que destacarlo. Tenían presión en contra en el carril superior y en el carril central. Bueno, por ahora ya lo hemos dicho, ¿no? Movistar Optics tomando mejores decisiones, sometiendo muy bien al equipo Caturro, el cual trata de buscar de igual manera. Alcant, pues no es primera vez que lo vemos en el sector superior junto con Chaos. Lo más importante para ellos es que termina cayendo la primera torre a su favor. Un oro, por ahora importante. Un espacio max para poder disputar. Se va a venir el varón. Esa torre, por ahora, le da un respiro, una salvedad a Wanderers. ¡Ah, interesante! Recordemos que se invoca Esteraldo de la Grieta. Y el cabezazo que puede pegar, le puede asestar a un cabezazo importante. Reignos podría ser, y de hecho es, la tercera torreta de la partida para Movistar Optics. Que esto me lleva a estar recordando mucho la partida del día de ayer, Reignos. Recordemos una partida de ayer que empezó muy lenta. Pero que Movistar Optics, objetivo tras objetivo, orito tras orito, juntando peso tras peso. Bueno, empezó a sacar ventaja y después terminó obteniendo un punto importante. Muy recatado Movistar Optics, pero también muy certero en cuanto a sus decisiones. Y ojo, que Wanderers no tiene todo perdido. La diferencia de oro es importante, pero todavía no es significativa. Recién arriba de los 4000 de oro, donde empieza a ejercer un poco más de presión. Esto podría marcar la diferencia simplemente en una teamfight. Ojo, canalizando, buscando el escape. Listo, me ves, ahora no desaparece Piqueos, el escapista no es primera vez que lo hace. Y tampoco es primera vez lo que vamos a hacer nosotros, Castermax. Invitar a la gente a comentar en las redes sociales. Siempre con el hashtag Liga de Honor Entel. Pero esta es una invitación distinta, importante, diferente. Al igual como lo termina siendo la acción propuesta de Wanderers. Ojo, ya le comento enseguida. Pisura glacial, la hora del show. Llegaba con la teletransportación. Encerrando por ahora Gunpoint. Apareciendo de mejor manera. Kouki, que al menos saca un asesinato, pero termina cayendo igual en las manos de lo que viene siendo este jugador distinto. Piqueos va y viene. Sabe dónde va a volver. Termina siendo en racha de asesinato. Bien jugado por parte de Gunpoint. Puede ser el exterminio. Está un toque. Está un puño. Besa los nudillos. Vuela para el cielo y se acabó la racha. Aniquilados. Exterminio. Lo conocemos aquí. Qué buena vuelta de tortillas dentro de la partida. Estaba cocinada Movistar Optics. Estaba poniendo el delantal. Estaba a punto de servir la comida. Y no se esperaban esto. Muy buen control de masas de Gunpoint. Que frenaban en seco. Y también asesinaban en primera instancia a Gralow. Luego, la teleportación que ejecuta Hazard. Y el cómo finalmente saca de la batalla a Crestu. Para ser asesinado rápidamente. Es espléndido. Posteriormente a eso. Piqueos intenta aguantar. Pero literalmente el daño que tiene con Zafir. El control de masas. Y también el daño que ejecuta Gunpoint. Sumado a esto. A un excelente posicionamiento. Hacen de que termine siendo un exterminio. Y de que solo caigan dos fuerzas. De los chicos de Wanderers. Una batalla importante. Y una diferencia de oro. Que hasta ahora es igual a Raibnos. Así es. 22 minutos de juego. Y cambió la propuesta. A Wanderers propuso. Y logró sacar adelante una buena teamfight. Y esto. Mira lo que pasó con el oro. Quedaron ahí apretados. Empatados. En 22 minutos. Con 10 de este enfrentamiento. Y la invitación. Para poder culminar la Max. Es que comenten con el hashtag. Liga de Honor en Tele. En las redes sociales. Pero vaticinando. ¿Quién cree de ustedes. Hasta el día de hoy. Como se ha visto la competencia. Que podría transformarse. En el campeón. De esta clausura 2021. Teniendo en claro. Que falta todavía enfrentamiento. Quedan varios puntos. Estamos recién llegando a la mitad. Si son 10 equipos. Son 18 puntos. Con este se cumple el séptimo. Y serían 9. Para tener la mitad de la tabla. Recién movida. Pero. Así como ve. Usted las cosas. ¿Dónde cree que estaría quedando el campeón? Así es. Bueno. Entonces a consultarlo. Y también a verlo en redes sociales. Como tú muy bien lo decías. Hashtag. Liga de Honor en Tele. Así de fácil. Así de sencillo. Y obviamente lo vamos a estar leyendo. Prontamente. En alguna de las redes sociales. O también en pantalla. Así que obviamente. Se nos da la opción. De realizarlo. Por ahora. Raym no sé. Te cuento que la diferencia de oro. Es mínima. Para Mox. Es ínfima. Y en cuanto a. Un poco marcador personal. Y diferencia de últimos golpes. ¿Qué sucede línea por línea? Carril por carril. Micromecánicamente hablando. De cada jugador. Mucha variedad. Tanto en el carril central. Como en el carril superior. Y en el carril inferior. Donde hay una mayor diferencia. Es en parte de la jungla. Que recordemos. Son casi 20 últimos golpes. Encapamentos. Para Amaran. En contra de Kogi. Pero hay que destacar. Que esto lo contrarresta. Muy bien Kogi. En cuanto a un asesinato extra. Como también. Una asistencia extra. De cara a batallas en equipos. Dragón disponible. Y podría ser también. Un eventual alma. Para Movistar Optics. Grado con la presión. Desorientación por parte de Zafir. Van a buscar a quien. Arfis. Es el más complicado. Hazard. Que hace besar los nudillos. Por la razón. Y con mucha fuerza. Por ahora. Aturdido quedaba piqueos. Kogi tiene que empezar a correr. Se le complica a Santiago Wanderers. Quería proponer. Al igual como lo había hecho anteriormente. No resulta tanto como ellos esperaban. Mejor posicionamiento. Y al punto del alma. De las nubes. En lo que tiene Movistar Optics. En estos momentos. Y nuevamente. Termina regalando este objetivo. Un objetivo que al parecer. No. Uy. Como se me traba la lengua. No se termina. Por. Un poco convencer Wanderers. Por obtener este tipo de bonificaciones. Solo lo termina regalando. Y aún así. Vemos que Wanderers. Puede sacar más ventaja. Puede seguir. Dentro de la batalla. Ahora. Va a ser interesante. El como utilicen esta definitiva. Recordemos que se ve potenciado también. En cuanto a velocidad de movimiento. Que te otorga. Al apretar. Tan solo una tecla. Recordemos. Esa R. En la definitiva. Por la utilización de esta alma del dragón. De las nubes. Estrategia importante. A considerarla también. Lo que podría ser esa Lilia. Toda la movilidad. Que ya tiene por naturaleza. Un poco no comparando lo que ofrecía Kogi. También con este UDIR. Veamos qué es lo que va a pasar. Sector superior. Muy al margen de la cámara. Acaba de caer. Piqueos. Cuidado. Piqueos. Piqueos. No estará presente. Cuando el que sí está con nosotros. Es el varón. Un varón que. Controlado. Control de visión. Muy pero muy pareja en esa zona. Recordemos que Hazard. Presión. Hace una buena presión. Dividida. Y también obliga a Arfisa a rotar. Tiene que responder de buena manera. Pero no va a ser suficiente. Porque va a caer. Ese objetivo importante. Wanderers. Creciendo poco a poco. Midiéndose de igual a igual. Movistar Optics. Que ya tiene la bonificación de este dragón. Pero aún así. Un dragón que realmente es dudoso. No a toda la gente le gusta. La estadística. Ay. No juega quizás tanto a su favor. Vamos a ver cómo lo entiende. Cómo lo aprovecha también Movistar Optics. Lo más importante es que ya están los dos objetivos listos para ser disputados. El varón. Por un lado. Para poder asediar las torres. El mismo dragón ancestral. Para fortalecer las batallas. Cuando tenemos la diferencia de oro por carril en pantalla. Diferencia de oro que vemos en pantalla. Son 700. En ese carril superior. Perdón. 600. En la jungla. Una paridad casi absoluta. Carril central son 300 de oro. Para piqueos. Y también en el carril inferior. Donde finalmente recala la mayor cantidad de diferencia de oro. Son casi 1000. Para Gunfine. Lo que también se traduce en esa diferencia de objetos. Ya que Gunfine tiene por lo menos la mitad de un objeto más. Que el jugador Crestu. En cuanto a su itemización. Un espadón. En lo que terminaba viendo antes. De ver esta estadística. Y también una diferencia en cuanto a itemización de los jungleros. Ya que Kogi veía anteriormente que tenía. Recordemos el guantelete como objeto mítico. Y como segunda itemización. El presagio de Randwin. Muy por detrás Amaranth. Con tan solo la angustia de Leandre en su itemización. Con recordemos las botas correspondientes. Todavía no tiene su segundo objeto. Por tanto en intercambios. Kogi va a ir a buscar ese uno contra uno. Y va a aplicar recordemos. Esta activa del Randwin. Al cual pone en jaque. Por ejemplo el daño explosivo de Piqueos y Crestu. Lo más complicado es para Piqueos. Que ya lo han ido a buscar en dos oportunidades. En una extremando lo que era la teletransportación. Se le envía desde el sector más alto. La segunda instancia no pudo repetir lo mismo. Y cae técnicamente en solitario. A ver cómo se replantean ya los equipos. Mientras que Santiago Wanderers. A pesar de que no tuvo ningún objetivo neutral. Todavía en estos 27 con 30 de juego. Ha logrado tener una torre más que el rival. Y mira. Empieza a presionar. Empuja para atrás al que parecía más fuerte. Y por ahora empieza a disponer. Posiblemente de esta bonificación. Vienen corriendo todos. Ojo. Atención a la transportación. Por parte trasera. Muy bien Max. A ver quién se mandó para el frente. Hazard. Complicado. Tratando de dividir. Orientar a quién. Arfis que sale con vida. Pierden a un jugador. Un jugador importante. Al menos Movistar Optics. Hace muy bien. Está jugada. Divea. Divea. Empuja para atrás. Estratégicamente. El macrojuego que lo destacábamos. Por parte del equipo de la X. Sigue vigente todavía la búsqueda. Por parte de Chaos y compañía. Para poder forzar una pelea. Gralow. Ya queda algo marcado. Una semilla. Que viene y va. Golpea directamente también al soporte rival. Aturdido. Pegado al piso. Listo a pasar a cobrar. Crash 2. Quien se lleva el asesinato por parte de Kogi. Sin el jungla. Se complica todo para Wanderers. Y ojo que puede dar la vuelta. Atención. Zafir. Chaos y gunpoint. Totalmente con vida. Viene al combat. Fuerza la pelea. Zafir al menos logra llevarse la vida de Arfis. Ahí está. El poder desatado. Cuidado. Que parece que no le alcanzó a hacer lo suficiente. Gralow. Que está un toque de vida. Al PB. Que por ahora corre con la suerte a su favor. Piqueo para atrás. Se cancela todo. Se enfría. Se diluye. Muy rápido. Llene Hazard. Pueden cerrar. Al menos podría caer Arfis. No lo ve. No lo ve. Se va a escapar. Ahí está. No. Termina formeando lo que viene siendo el sector de los rocosos. Tuvo la posibilidad Wanderers. Y te lo dije Rey. O sea. Te lo dije. Era el comeback. Que cantidad de daño brutal es lo que tiene Santiago de Wanderers. En tan solo dos jugadores. Porque Zafir y Canpaint hicieron la diferencia. Acá en esta jugada creo que fue un gran error de la escuadra de Wanderers. Se parece así. Y portentoso Arfis. Portentoso Arfis. Con esa jugada. Hacía el tiempo necesario. Castaba de hecho. Finalmente lo que era ese cronómetro. Y le daba la posibilidad de reposicionarse. Y ya con uno menos. Se vuelve todo muy complicado. Posterior a eso. No hay control de visión. Se como de Kogi. De lleno la semilla de Remorino. Recordemos. Y luego el aletargamiento de la definitiva activa. Luego. Bueno. Hasta el sabato le tiran. Le tiran todo. Por lo menos dos o tres definitivas en contra de Kogi. Lo aseguran. Intentan ir por el varón. Pero acá no pueden. El daño que tiene Zafir. El daño que tiene Caos. El daño que tiene Gunpoint. Termina poniendo en jaque un poco el intento de la bonificación del varón Nashor. De parte de los chicos de Movistar Optics. Y tienen que volver. Y luego de esto. Una teleportación muy correcta de Hazard. Pero que no entiendo el por qué. Como que no toma una buena decisión ahí por dónde ir. Y bueno. Que tengamos otra pelea. Desorientación por ahora para Arfi. Pero que ya se reposiciona de mejor manera. Puede entrar. Está la posibilidad. El varón a 2.200 de vida. Cuidado. Se incorpora dentro de la pelea. Cayó. Cayó. Arfi. Zafir. Perdón. Cuidado el puñetazo también. Crash Dutra. Termina siendo lo propio. Fuerza. Al menos el destello por parte de Caos. Ay. Qué lamentable para los caturros. Esto es muy bueno para Movistar Optics. Se complicaba en el final. Exterminio. Se acabó la racha también que estaba trayendo Gunpoint. Aniquilados desde el sector europeo como lo conocemos. Y esto sí o sí es varón para los chicos de la X. Un varón importante. Un varón que le da un paso más. Y una diferencia de oro que ya asciende a 3.000. Muy buena batalla en equipo para Movistar Optics. Y un varón para ellos. Un varón en T.L. Recuerda que gaming es Fibra en T.L. Chequea tu factibilidad y disfruta de tus juegos favoritos. Sin interrupción. Imagínate. Ah. Se te interrumpe en ese medio de la pelea. En cualquiera de las dos los objetivos. Para dónde caía. Para cualquiera. No te puede pasar eso. Obviamente con Entel. Al menos terminan quedándose con esto. Los chicos de la X. Los chicos de Movistar Optics. Los Mox. También como conocidos por algunos de la fanaticada. Están presentes arriba. Por ahora veamos cómo aprovechan el varón. Varón y dragón ancestral. Dos por uno. Sacan dos objetivos importantes. Wanderers. Que ahora más que nunca tiene que defender. Tiene que controlar la visión. No los pueden pillar. En contra a ellos. Tiene ahora todo a su favor. La cuadra de la X. Para poder cerrar la partida. Con dos bonificaciones tan potentes. Las máximas de la grieta. Como es el ancestral. Junto con el arma. Como también. El varón. Tiene que defenderse. O sea. No tiene que buscar batallas en equipos. Wanderers. No puede pelear ahora. Tiene que entender muy bien eso. Tiene que tal vez. Seder torretas. Controlar visión. Pero aún así. Todo está muy complicado para ellos. Ay. Wanderers. Le había costado tanto poder crecer. Y lo estaba haciendo bien. Recordemos que tenía una torreta más a su favor. Pero ya en 31 minutos. Con todo lo que viene siendo esto. Se complica bastante. Una pelea. Que termina generándole mucho dividendo. Mira la diferencia de oro. Max. Por favor. Para Movistar Optic. Y si fuera poco. Se lleva en el ancestral. Nada que hacer. Tratar de aguantar. ¿Cuánto? Dos minutos más. A ver. Dice. Un minuto 23. Solo el varón. No estamos hablando. De lo que viene siendo también. El dragón. Con su aliento agónico. Dos señaladores menos. Y ya. Atención con esto. No. ¿Qué está haciendo a piqueos? El trabajo. Lo que debe hacer este muchacho. Cuatro cayeron. Ay. Kogi. Listo. En todo lo tienen claro los chicos. Partida. Como le gusta decirle a usted. Gaster Max. El día de ayer. Ah. Pitó. 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 Se acabó. Pero acá. League of Legends. Cuando explota el nexo. Cuénteme. Dígame fuerte. ¿Cómo se le dice? ¿Qué tenemos? Tenemos. Victoria. Y punto importantísimo. Para X. Alcanzando a Furious Gaming. Por ahora. En este lado.